Perdona si me equivoqué, siento que me duele amarte Y los recuerdos no dejan de atarme Ese pasado donde no quisimos tanto pero se hizo tarde Pa' las promesas y las ilusiones Solo fueron castigos en el aire Ahora me mata esta tentación de sentirte tan cerca y no poder tocarte Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentamos la pasión loco de todo Me estoy volviendo, ya no tengo tu calor El fuego se apagó y que frío está limpiando Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentamos la pasión loco me estoy volviendo Ya no tengo tu calor, el fuego se apagó y que frío está limpiando No recuerdo ese pañuelo que te regalé Tengo esa foto en aquel hotel donde navega tu cuerpo y me quedé No frago en tu pelo negro contigo toda mi risa era sincera y yo sin miedo A decirte que te quiero mi bebé ahora despierto en un desierto sin tu beso Eres mi fuente baby ven que muero de seis Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentamos la pasión loco me estoy volviendo Ya no tengo tu calor, el fuego se apagó que frío está limpiando Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentamos la pasión loco me estoy volviendo Ya no tengo tu calor, el fuego se apagó que frío está limpiando No me gustan las veces que te expliqué pero la duda todo convierte en mentira Juré mil veces que nunca te traicioné No me creíste y escuchaste a tus amigas Decidiste marchar y yo no supe por qué te perdí Intentando olvidar todo el amor sincero que te di Decidiste marchar y yo no supe por qué te perdí Ahora que ella no está, que te cuide de ti Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentamos la pasión loco me estoy volviendo Ya no tengo tu calor, el fuego se apagó que frío está limpiando Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentamos la pasión loco me estoy volviendo Ya no tengo tu calor, el fuego se apagó y que frío está limpiando Si tú eres mía, mía, pero yo no soy tuyo, tuyo Tú nunca me olvidas, vida, qué malo el orgullo, huyo Tu mirada se clava en mi corazón como lanza En la noche no duermo, mi cuerpo no descansa Pensando en si todavía queda alguna esperanza Pero se me olvida cuando con otra bailo salsa Y dime qué te pasa, qué te pasa Esa leona echó de menos en su cueva rinofasa Y te la pasas llamándome yo ni leo lo guasa Y ya no me abrazas, de noche no llego a la casa Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentando la pasión loco me estoy volviendo Ya no tengo tu calor, el fuego se apagó y que frío está limpiando Siento que por ti mi amor vivo sin ilusión si no tengo tu beso Solo en la habitación tentando la pasión loco me estoy volviendo Tengo tu calor, el fuego se apagó y que frío no entiendo De mi amor vivo sin ilusión, eh y?" Se entiende cerca de la bienvenida o từla olvidarla y sorprendente Es el broco, no puedo ver amor